suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona el jugador canario pedri acaba de subir un mensaje en una de sus famosas redes sociales palabras textuales de pedri las lágrimas de impotencia volverán a ser de felicidad muy pronto claro que sí campeón pero en otro equipo muchas gracias y buena suerte pedri seguimos con la actualidad de nuestro barcelona como sabemos el alza ayer desaprovechó una oportunidad buenísima para acoger al real madrid en la clasificación de la liga y más sabiendo que el club blanco no pudo pasar del empate ante el valencia y mestalla y lógicamente esto no es todo no hemos podido alcanzar ni al girona que perdió ante el mallorca es decir que el empate de ayer ante el atletic club es una mierda de resultado el girona nos saca un punto y el madrid nos sigue sacando ocho puntos esto es el tiquitaca que nos ha prometido xavi cuando vino a antenar al barcelona vengo a recuperar el estilo decía donde cojones está el estilo si ayer ha puesto un 4-4-2 o un sistema defensivo vamos de cagón total ayer por la tarde estaba viendo el partido del city contra el manchester united y la verdad es que gozaba gozaba como juega el city de pep y por la noche cuando empieza el barça y ves al barça jugar este barça de xavi nuestro barça contra atletic club un buen equipo no pasa de buen equipo tampoco estamos hablando de equipo top de europa y la verdad es que te sientes deprimido y lo más grave de todo cuando quedaban 10 minutos para terminar el partido y el barça no era capaz de marcar ni un solo gol miras al banquillo de xavi y ves al chaval vito roque llamar yo sentados abrigados me han salido a calentar vamos a escuchar lo que dijo terstegen ayer nada más terminar el partido ya estamos con el portero del barça que le queremos preguntar lo primero os sabe a oportunidad perdida o valoráis positivamente el punto ni una cosa ni la otra la verdad es que obviamente íbamos a por la victoria que al final no puedo ser no llegamos suficiente al área y no teníamos la tranquilidad pero siempre es un partido muy complicado y muy luchado y al final pues es un empate que para los dos bueno quizás mejor para ellos que para nosotros con muy mala suerte con las lesiones tanto de frenqui como de pedri no si al final sobre todo al inicio del juego que empiezas a tener buenas sensaciones por a los 15 minutos tal y luego se te caen los dos jugadores claves también pues siempre duele pero creo que los los chavales que lo que han entrado lo han hecho bien fermín lo ha hecho bien bueno espero que no sea nada grave en los dos casos soléis ser claros dominadores del balón de tenerlo mucho hoy os costó aquí en la clínica apretada mucho muy arriba bueno apretaron arriba pero no no es una no era una presión muy muy intensa y nos dejaron jugar y tal al final bueno supimos superarlo pero cuando llegábamos un poco más al otro campo nos costó un poco más gracias a seguir peleando las palabras del portero del escucho a terstegen y alucino y vamos a por la victoria dice ni un tiro a portería en todo el partido y encima al final sacas a cubar sí para meter a inigo martínez y los dos delanteros calentando el banquillo ver para creer señores y ahora vamos a escuchar lo que dijo xavi en la primera entrevista nada más terminar el partido en san mamés muy importante vamos a por ello si ya con el técnico del fútbol barcelona xavi hernández que tal buenas noches las noches bueno míster el equipo se lleva un punto aquí de san mamés qué balance hace el partido que valoración hace de este punto bueno yo creo que no hemos hecho un buen partido es lógico no hemos atacado bien creo que deberíamos haber hecho un paso adelante hoy era muy importante y nos vamos tristes porque no hemos dado la mejor versión y creo que el partido requería mucho más por nuestra parte no nos vamos satisfechos tenemos que hacer autocrítica es una oportunidad perdida y bueno pienso que el equipo podría haber dado mucho más una oportunidad perdida se refería a lo futbolístico también quizá no esa situación que tenían tras la del empate del real madrid esa derrota de girona de acercarse a los puestos de cabeza su oportunidad perdida en todos los sentidos creo no en el juego en las sensaciones en recortar distancias era una oportunidad muy buena nos podíamos haber puesto segundos a seis puntos lo sabíamos y hemos fallado así que hoy sí que hay que reprocharnos cosas pensar que no hemos estado bien y bueno ya pensar en el en el mallorca pero insisto es una oportunidad perdida no decepcionados porque no hemos no hemos estado al nivel que requería el partido ha marcado también el partido las lesiones que han tenido en la primera parte ha hecho un triple cambio en la segunda bueno lo único que le quedaba no esa opción de intentar cambiar el partido con esos jugadores que ha querido cambiar o cómo ha querido mover el equipo si en este sentido también desgracia por las sesiones de futbolistas muy importantes vamos a ver el alcance entre hoy y mañana sabremos más cosas pero no pintan bien y supongo que el equipo se ha afectado también por esas lesiones pero si lo hemos intentado creo que hemos generado mucho por la banda de la min es donde hemos creado el peligro y bueno pero no no hemos hecho el partido que esperábamos ni el deseado ya la última míster sobre estas lesiones le hemos visto a pedir muy afectado ha podido hablar usted con el descanso que le ha dicho cómo está bueno está afectado y frenqui también estamos tristes por todo lo ocurrido hoy pero sobre todo sí por esas esas dos bajas que imagino que no que serán serán para partidos pero vamos a ver al alcance sí triste hoy es un día triste flipante no yo creo que xavi sigue riendo en las caras de millones de culés en todo el mundo es más el mayor error de la aporta aparte de no poder mantener a messi es no echar a xavi esta temporada y por cierto su amigo el preparador físico de pena ahí lo dejo ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora se confirma la traición del barça tigrinio una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el barcelona ya tiene prácticamente decidido ceder a tigrinio a un club de la liga la próxima temporada como sabemos el barça va a intentar traspasar a lewandowski a arabia en verano para ir a por halen y el club en este caso ha tomado la decisión de ceder a vito roque durante una temporada o dos al betis la misma fuente asegura que xavi fue quien aconsejó al barça de ceder a vito roque al betis la próxima temporada porque el egarense piensa que vito roque todavía no tiene el nivel de jugar el barcelona yo es que estoy alucinando su amigo ferrán torres sí que tiene nivel para jugar en el barcelona y vito roque que lleva dos goles en 20 minutos pues para xavi todavía no tiene nivel de jugar en el barcelona como se nota el plumero alearense que no traga al pobre chaval obviamente el barça debe ir a por halen en verano pero ceder a vito roque en mi opinión va a ser un gran error porque creo que tigrinio ya ha demostrado en el poco tiempo que ha jugado que tiene nivel de sobra para jugar en el barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos y